Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Bien, buenas. Buenas tardes, Lick. Buenas. Como habíamos quedado, bueno, como les había comentado, básicamente el objetivo de la reunión de hoy es que me comenten si hubo alguna duda, de la siguiente manera. Si usted tuvo alguna duda en un ejercicio, lo que podemos hacer es que puede leer. Supongo que sí, aquí tiene que haber una opción para levantar la mano, ¿verdad? Creo que sí. Entonces, usted puede levantar la mano y luego comentar, luego le doy la palabra y comente el número de ejercicio y veamos qué duda ha tenido. O si es alguna duda en general, pues también puede hacerlo. El punto es abordar todo eso en esta reunión. Entonces, si quiere empezar, yo estoy atento. Gracias. Gracias. Tengo una duda, pero era con la función valor absoluto. Es que no entendi cuál era la diferencia entre el caso, salía un caso R mayor o igual 0 y R mayor 0. Bueno, quizás solamente fue un error de escritura. Voy a revisar, vamos a ver. La función valor absoluto, creo que eso lo desarrollé. Tal vez aquí. También me revisaba. No, esta es la misma. Creo que fue en este. Sí, creo que aquí. Entonces, vamos a ver. Debe estar acá abajo. No estoy seguro en qué parte, porque si ahorita revisando esto... No, era con eso de los dos casos. Es que está ese R mayor 0 y arriba tiene el R mayor o igual a 0. No me quedó claro cuál era la diferencia. Ah, o sé que a ver si entendí bien la pregunta. Lo que queremos, lo que está preguntando es, ¿Por qué aquí separarlo en R igual a 0 y R mayor que 0? Exacto. Ajá. Ok. Es básicamente por la forma en la que estamos desarrollando esta forma de aquí. O sea, al final de cuentas, si R es igual a 0, pues estas dos cantidades son la misma. Tanto negativo R como R son la misma. Por lo tanto, pues los valores absolutos van a ser el mismo. Entonces, la cuestión es que aquí lo separamos en diferentes casos, porque la forma de hacer la demostración para cuando R es mayor que 0 es distinta de cuando es exactamente igual a 0. Y es básicamente por eso. Si fuesen exactamente la misma, entonces ahí sí lo hubiésemos dejado igual. Y el principal problema está en que si R es igual a 0, pues entonces al decir que menos R es igual a 0, entonces tampoco tendríamos mucha ganancia. O sea, siento que sería como complicarlo demasiado. O sea, sería agregar cosas de más. Porque una cosa importante ahora que lo, que recuerdo un poquito mejor la demostración, es que si aquí hubiese dejado R mayor o igual que 0, voy a desarrollarlo mejor aquí a la par para no, para no ensuciar lo que teníamos ya. Entonces, si hubiese hecho el caso como que R es mayor o igual que 0, entonces hubiésemos dicho en la demostración, si R es mayor o igual que 0, entonces negativo R sería menor o igual que 0. Pero entonces aquí nosotros no podríamos decir lo siguiente. Esto sí lo podríamos decir, valor absoluto de R sería igual a R. Pero la otra parte, valor absoluto de menos R. No podríamos decir que es menos R. De cierta manera sí, pero no está según la definición. Puesto que en teoría, como R puede ser 0, en realidad esto debería de ser 0. Si R es igual a 0, si R es igual a 0 y menos R, perdón, R, o sea, menos R, si R es mayor que 0 en este caso. O mejor dicho, si menos R es igual a 0, entonces tenemos esto. Y si menos R es menor que 0, lo haríamos así. Es básicamente de esto de aquí, al tomar valor absoluto de menos R tendríamos que escribir esta división en casos. Aunque al final en cuentas este 0 también es igual a menos R, pero es como demasiada justificación o demasiados casos que estar justificando dentro de mi demostración que lo que hacen es que en lugar de hacerla más fácil de leer, la hacen más complicada. Entonces es más sencillo para la lectura, por decirlo así, de la demostración, hacer el caso de R igual a 0 por aparte. No sé si eso aclara la duda. Entonces la segunda demostración, esa es la que tengo que tomar en cuenta, no la de arriba, la que le estaba haciendo con menor igual y mayor igual. Ok, o sea, es que en la demostración de arriba, si no fue factible haberla hecho con mayor igual, porque si R era igual a 0, no tendríamos que justificar nada aquí. Porque si R es igual a 0, esto se sigue cumpliendo. Y pues como en ningún lado utilizo el valor absoluto de menos R y esa es la clave aquí. En esta demostración, en el caso donde R es mayor o igual que 0, no utilizo el valor absoluto de menos R, solo el de R. En cambio, en la otra demostración sí, aquí sí uso el valor absoluto de menos R, acá abajo. Ese es básicamente el detalle por lo cual separamos los casos ahí. Si aquí hubiese aplicado en algún momento el valor absoluto de menos R, muy seguramente hubiese terminado dividiendo los casos casi como el de abajo. Tratando por aparte el 0 y luego solo cuando es positivo y luego solo cuando es negativo. Ya me quedó un poco más claro entonces. Ok. Perfecto. Bien, no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta, ya sea de contenido como tal, así como lo acabamos de hacer, o de los ejercicios que quedó pendiente, bueno, que subí para que los vieran. Licenciado. Sí. ¿Me puede decir la fecha de examen? Mire que no entré en la última clase. No, de momento no tenemos establecida exactamente la fecha, pero muy probablemente sea. Vamos a ver. Toda esta semana trabajaríamos esto, muy probablemente sea el 19. O cerca de ahí. Porque durante esta semana muy probablemente vamos a estar saliendo de los temas que nos hacen falta de esta unidad. Así que lo más seguro es que sea el próximo viernes. Este viernes es 12, el siguiente el 19. Solo los temas de los que vimos en la prueba serían excluidos del examen. Los de la prueba están excluidos del examen. Esos ya los evaluamos por aparte. Entonces, solo es todo esto del capítulo 4 que hemos estado viendo del libro. Ah, bien, gracias. Listo. De hecho, también vamos a empezar a analizar unas cositas del capítulo 5 a partir de la siguiente clase de teoría. Entonces, prácticamente serían el capítulo 4 y unas cosas del capítulo 5 que vamos a ir viendo. Aún no está la nota de la prueba, ¿verdad? Sí, se las tengo pendientes. Sí, porque como este me agarró toda la revisión de todas las evaluaciones. Entonces, sí estoy un poquito atrasadito. Pero sí, estoy intentando salir de eso lo más pronto posible. Pero sí, todavía se las debo. No sé si había alguna otra pregunta. Creo que estamos acá. A ver. Ok. Bueno, no sé si, bueno, si de repente no hay ninguna otra pregunta. Lo siguiente que yo les tendría que preguntar es si desean que suba esta reunión. En todo caso, que termine ahorita en unos pocos minutos. Puesto que en sí no hemos visto algo que, digamos, sea tan fundamental. Solamente acá habrá un par de dudas. Pero igualmente, no sé si quieren que lo suba aún así. Sí, licenciado, súbala, por favor. Está bien. Licenciado. Sí. Estoy viendo el listado de los temas teoría de números y demostraciones. ¿Y qué más? Del capítulo 4 que casi no he revisado el libro. Ok. Bueno, en cuanto a las secciones del libro, son prácticamente todas. Desde la 4.1 hasta la 4.7, si no me equivoco. Y ahí vamos a ver unas cuantas del capítulo 5. Que todavía no estoy 100% seguro si vamos a ver la sección 5.1. Pero la 5.2, esa sí va a entrar. Entonces, la 5.1 todavía la tengo en duda. Eso lo voy a decidir hoy en el transcurso de la tarde. Si la vamos a ver o no. Pero la 5.2, sí. Yo le hice una pregunta por correo. Ok. Vamos a ver. Era del módulo. Era el ejercicio 4, pero no recuerdo. Ok. Bueno, tal vez se me pasó. No lo leí. No, sí. Sí me respondió porque yo le pregunté en qué parte del libro estaba. Pero usted me dijo que no. Ah, ok. Sí, esta parte de aquí, de este ejercicio. Sí. Sí, o sea, en el libro no lo tratan tan a detalle. Toda esta parte del módulo, así con este detalle de acá. Lo que no entendí es, o sea, porque lo igualó a A menos NQ sub 1. Bueno, o sea, eso fue lo que ven en el aire. ¿En qué parte más o menos? Ahí donde dice, existe Q que pertenece a la mentira. ¿Por qué hice esto básicamente? Ajá, sí, sí. Ok. Entonces, vamos a ver. Ok. Entonces, eso se los comentaba más o menos aquí arribita. Cuando nosotros hacíamos el algoritmo de la división, nosotros podemos escribir N igual a Q por D más R. Y habíamos dicho que en este caso, pues, cuál era el cociente y R era el residuo. Q, lo que podíamos escribir como N div D y R como N módulo D. Entonces, bueno, aquí es básicamente esta idea. N módulo D, en este caso sería A módulo N, es el residuo de hacer la división de A entre N. Pero, bueno, entonces la cuestión es, ¿qué pasa si yo despejo a R aquí? Si yo despejo a R, me queda R igual a N menos Q por D. Entonces, de ahí es donde surgió decir que N módulo D resulta ser igual a N menos Q por D. Porque al final de cuentas este es el residuo, haciendo el despeje. Sí, hoy sí. Gracias. Listo. Bien, no sé si hay alguien más con alguna pregunta. Gracias. A ver, les voy a ir pasando los ejercicios por si de repente ven uno y recuerdan alguna duda que tuviesen. Gracias. En lo que les doy tiempo, si alguien todavía quiere formular la pregunta. Si no, pues solamente iré haciendo comentarios leves. Por ejemplo, tengan cuidado siempre con la función piso y la función techo cuando los números son negativos. En el video les expliqué tanto en el de introducción como en este ejercicio lo que hay que tener cuidado. Así que tengan eso presente. También que sucede cuando evaluamos en un entero esas dos funciones. Bueno, pues este lo desarrollan básicamente como un lema para el último otro ejercicio más adelante aquí. Este par de contraejemplos también hicimos. Y luego esta última demostración que era un poquito larga y de aquí sí les quería recomendar una cosita que intenten hacer una demostración de esto por si se llega a necesitar un examen que ya la tengan lista para para que solamente la copien de cómo la demostraron para para que de repente se ahorren tiempo y y eso. Entonces ya nosotros probamos en clase la otra versión la que es así. Entonces adaptarlo un poquito para demostrar esta de acá arriba. Entonces esa sería una recomendación que les haría puesto que aquí tuvimos que demostrar que esta función techo de aquí era acá más uno pero si una vez ya uno ya demostró esto de acá arriba pues era solamente algo de ponerlo igual aquí sin necesidad de justificar todas estas tres líneas. Si ya se probó esto de acá arriba solo se pone aquí igual a acá más uno y nos ahorramos un poquito. Entonces eso sí sería algo que yo les recomendaría tener ahí a mano por cualquier cosa. Bien no sé si en este rato alguien quiere plantear alguna pregunta. Solo para confirmar la función piso y la función techo del número entero siempre va a ser el número entero. Correcto. Correcto así es. Ok No sé si hay más cuando vaya a salir alguna pregunta si no pues quedaríamos hasta acá. Una reunión algo corta entonces como les comentaba si no había muchas preguntas pues esta reunión ya sabíamos que iba a ser algo corta y pues el resto del tiempo lo pueden utilizar para ver la teoría de lo que vamos a discutir mañana que son métodos de demostración indirecta que honestamente para mí son muy divertidos son mucho más fáciles que los métodos de demostración directa en algunos casos así que creo que vamos a cerrar la sesión de Zoom por acá para que puedan proceder a ver ese video entonces creo que vamos a quedar hasta aquí vamos a seguir mañana haciendo ejercicios en sí la teoría de lo que van a ver es bastante corta son dos ideas se las analiza con los ejemplos que pongo ahí y mañana la vamos a poner en práctica todavía más con más ejemplos entonces lo importante es que de ese video usted se lleve las ideas de lo que en las que se basan los dos métodos de demostración indirecta que se discuten ahí entonces y listo vamos a quedar hasta aquí si llega a haber alguna pregunta específica de lo que vean en el video pues la pueden hacer igual por correo yo se las contesto y bueno entonces lo que voy a cerrar por acá tengan feliz tarde y sigamos mañana gracias gracias gracias